El Amor del Gallo ¡Es el Turri! Fuentito, ya muy pequeño Vengo a buscar, de prensa Muy temprano, por la mañana Me voy a ir a trabajar Sin destino, y yo con los hombres Trabajar, sin descansar Ya no habrá, más pobreza Y amargura, indefensa Ahora las mujeres trabajan por los hombres Fuentito, ya muy pequeño Vengo a buscar, de prensa Muy temprano, por la mañana Me voy a ir a trabajar Si el destino, de todos los hombres Es trabajar, sin descansar Ya no habrá, más pobreza Y amargura, indefensa A trabajar, a trabajar ¿Quieres progresar? si tu quieres progresar Tienes que tu trabajar a trabajar, a trabajar si tu quieres progresar si tu quieres progresar tienes que tu trabajar Si el destino de todos los hombres es trabajar sin descansar Y alabar a pobreza y a madurar bien que pensar A trabajar, a trabajar, si tú quieres progresar Si tú quieres progresar, tienes que trabajar A trabajar, a trabajar, si tú quieres progresar Si tú quieres progresar, tienes que trabajar Bueno coche, coche, coche El trabajo también es ambo Para las mujeres también como para los hombres Y a veces las mujeres también Hacen más trabajo que el hombre Lavan, cocinan Si no preguntan a Nancy Por eso que está bien gordita Es lo rico que la tierra se ve bendito Contraba a mi herido Si sin falta Que castigo por Dios Para que el pueblo Ayúdalos por favor Que castigo por Dios Para que el pueblo Ayúdalos por favor Vamos por el vino Lucha por ti mismo Que mañana conseguirás El sitio de infelicidad Vamos por el vino Lucha por ti mismo Que mañana conseguirás El sitio de infelicidad Uy Las mujeres están de moda Y los hombres también Eso Producciones En los trincos de la tierra Que mañana se ve un pueblito El sitio de infelicidad Vamos por el vino Vamos por el vino Lucha por ti mismo Que mañana conseguirás El sitio de infelicidad Lucha por ti mismo Y decimos Todo con las manos arriba Aquí llego Aquí llego Mueve tu cintura Mueve tu cintura 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 Y si no tienes cintura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cintura, cintura, cintura Y si no tienes cintura, mueve tu potito, mueve tu potito, potito, potito Música ¿Y dónde están las solteritas? Y vive su martillo, de pena, de pena, de dolor Y mi alma está perdida, de culpa, de culpa, de tu amor Y vive su martillo, de pena, de pena, de dolor Y mi alma está perdida, de culpa, de culpa, de tu amor Mis amigos no me dicen que no lloren más ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué lloran? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado, se derrumbó, se derrumbó, se derrumbó, se derrumbó Nancy y Mary, las solteritas del 2017 ¡Aso! Siempre para Paripuz y Noel Y siempre para Josecito y toda la familia Ramírez Buena Ruth Y vive su martillo, de pena, de pena, de dolor Y mi alma está perdida, de culpa, de culpa, de culpa, de tu amor Y vive su martillo, de pena, de dolor Y mi alma está perdida, de culpa, de culpa, de tu amor Y se derrumbó, se derrumbó, se derrumbó Y se derrumbó, se derrumbó, se derrumbó Y se derrumbó, se derrumbó ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué lloran? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado, se derrumbó Y se derrumbó, se derrumbó Y se derrumbó Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué lloran? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado, se derrumbó Y se derrumbó Y se derrumbó Para qué sufrir? ¿Para qué? Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué lloran? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado, se derrumbó Y se derrumbó Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué lloran? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado, se derrumbó Y se derrumbó Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué llorar, para qué? Si de ti no nos ha faltado De mi derrubo, mi vida sí ¿Para qué sufrir, para qué? Oye, también este sitio, ah